Nos vamos a Washington, a ver qué pasa hoy, 4 y media de la tarde, en el encuentro de Alberto Fernández con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Gabriela Pepe es periodista, escribe en letra P, y está cubriendo la gira de Alberto Fernández. ¿Cómo andas, Gabriela? Buen día. ¿Cómo estás, María? Buen día. Bueno, después de dos días medio tranqui, ¿no? En Nueva York no tuvo mucha agenda Alberto Fernández, estaba más que nada esperando este encuentro hoy con Biden en Washington, ¿no? Sí, totalmente. La agenda del presidente de Nueva York fue bastante tranquila. Tuvo simplemente el último día una agenda que se puso un poco picante, podemos decir, en el caso de las Américas, una cena con empresarios, en la que hubo algunos cruces, algunas preguntas relacionadas con cuestiones electorales, con alguna pregunta respecto del peronismo, una discusión sobre el peronismo, los 70 años del peronismo, este tipo de temas. Sobre quién ha sido gestionado mejor o peor la economía argentina, ¿no? Hay una visión obviamente muy en Wall Street de que el peronismo deja déficits y provoca inflación, y Alberto Fernández planteando que no, que el problema es como se endeudó Macri, entre otras cuestiones. Exactamente. Sí, hablando de Alberto Fernández diciendo que los gobiernos peronistas dejan menos desocupación, hay mayor actividad, y son los gobiernos neoliberales los que se endeudan y después llega el peronismo para tener que pagar esa deuda, básicamente esa fue la discusión, ¿no? Fue con el representante del J.P. Morgan, este cruce en el Council of America. Después, ayer, antes de salir rumbo a Washington, el presidente de esa reunión, en Naciones Unidas, con Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y como vos decías María, obviamente todas las expectativas apuestas en la reunión de esta tarde en la Casa Blanca, 15.30 van a estar acá de Nueva York. Hay, en principio, una muy buena noticia para el gobierno, que es la lista de los funcionarios que van a acompañar a Joe Biden en esta bilateral. Son ocho funcionarios de cada delegación, y lo importante acá es que va a estar la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Esto es una muy buena señal para lo que pretende Argentina, que es justamente sentarse a hablar del acuerdo con el fondo. Claro, Janet Yellen, ¿no? Es como la ministra de Economía, la contraparte de Massa, obviamente, que es una mujer cuyas decisiones tienen impacto en el mundo, y el peso de Estados Unidos en el fondo monetario es muy grande. Y yo me imagino que además de hablarle de la sequía, de cómo esto impacta en la Argentina con la merma, las exportaciones, y la falta de dólares, le hablará también de que en la medida en que Yellen sube la tasa de interés a Estados Unidos, que lo ha hecho este tiempo fuertemente para tratar de frenar la inflación que están sufriendo Estados Unidos, pospandemia y demás, eso además encarece los intereses de la deuda argentina con el fondo. Exacto, ese va a ser uno de los temas, va a ser justamente la suba de las tasas de las PED, cómo impacta y cómo encarece el resto de los créditos internacionales, va a hablar también de la cuestión de los sobrecargos que había quedado pendiente, va a volver a refiamar por el pago de sobrecargos que le cobran al FMI de Argentina, pero que también paga, por ejemplo, Ucrania, Ucrania, Egipto, y bueno, considerando la situación de Ucrania, el gobierno insiste en que el FMI lo tiene que revisar, ese tema, y por supuesto la sequía. También va a haber otras cuestiones políticas, yo políticas, que tienen que ver con, por ejemplo, la relación con China, que para Estados Unidos es muy importante, y que de alguna manera esta reunión también tiene que ver con eso, con la necesidad de Estados Unidos de balancear un poco la presencia de China en la región. Claro, sí, eso del punto de vista de Estados Unidos, quizás uno ve la actividad de la embajada norteamericana acá, que es un embajador muy activo, con mucho diálogo, a veces contradice un poco, digamos, uno escucha por ahí a Macri decir que Argentina vive aislada del mundo, decís, no, bueno, tiene una reunión en la Casa Blanca con Alberto Fernández, evidentemente Argentina no es visto como, con su política exterior actual, como los países bolivarianos de otra época que eran muy antinorteamericanos, tampoco está Trump en la Casa Blanca, una cosa es Biden, otra cosa son los republicanos, ¿no? Sí, totalmente, y de hecho el gobierno lo que señala es que en menos de un año Alberto Fernández consiguió tres fotos muy importantes, porque si recordamos, bueno, en un año, porque en febrero del año pasado estuvo en Rusia con Vladimir Putin, estuvo en China, con Xi Jinping, y ahora en marzo de este año está en Estados Unidos con Biden. Sí, la de Rusia no debería jactarse, porque faltaba muy poquito para la invasión a Ucrania. Está bien, ¿no? Es que eso también es un poco lo que ha pasado con la política exterior de Alberto Fernández, ha sido tan cambiante, tan zigzaguante. O sea, yo no creo que sea cierto que Argentina está aislado del mundo, como dice Macri, porque no es cierto. Sí creo que tuvo tantas idas y vueltas en la política exterior, de a ratos más cercana a lo que quiere el kirchnerismo, de a ratos con mayor autonomía, que ha sido muy confusa también. Sí, coincido, María. Sí, ahora claramente viene a buscar el apoyo de Joe Biden, y hubo muchas señales previas, ¿no? Porque en el discurso de la Cumbre Iberoamericana, en Santo Domingo, donde estuvimos antes de ir hacia Nueva York, el presidente hizo una referencia negativa hacia Donald Trump, hizo también una referencia a la guerra, habló directamente el presidente Alberto Fernández mientras que en la cumbre no salió el término guerra en Ucrania. El presidente Alberto Fernández sí habló de la invasión rusa a Ucrania, eso es un guiño, claramente, hacia la Casa Blanca. También habló de lo que generó la precarización de empleos que generó China, ¿no? Que es el sufrimiento de China como actor importante en la economía global. Esos también son guiñososamente a Casa Blanca. Y ayer, antes de salir desde Nueva York, rumbo a Washington, el canciller Santiago Caffiro también mandó una reunión virtual con Blinken, ¿no? Que es el secretario de... Estado norteamericano, el canciller norteamericano, como su par. Exactamente. Como su par, también mandó una reunión virtual justamente por la guerra en Ucrania. Claro. Son todas señales políticas que el gobierno le viene dando a Biden y se lleva hoy esta foto que, sin duda, va a ser importante. Gabriela Pepe, muchísimas gracias. Gabriela está cubriendo parar al portal digital Letra P la gira de Alberto Fernández. Te leemos también, ¿eh? Gracias, Gabriela. Gracias, María. Un abrazo. Hasta luego. Estaba en Washington, Alberto Fernández, hoy con Joe Biden. Se le había colado en la fila Lula da Silva. Sí, sí, sí. Porque él tenía una cita previa. Obviamente, el peso de Brasil es otra cosa. Sobre todo después de venir de Bolsonaro en un gesto de apoyo al sistema democrático. Al ver. Sí, sí, totalmente. Porque, bueno, porque la inestabilidad política en la región, digo, la Argentina puede tener una estabilidad económica, pero desde el punto de vista político es bastante estable. Si uno lo compara con lo que sucede en Brasil, digo, lo que fueron las elecciones, Bolsonaro no va a estar en el pase de mandato, Bolivia, Paraguay, digo, son democracias que... Bueno, hay muchas zozobras en la región, ¿no? Hay problemas ahora y un juicio político encaminado a Guillermo Lazo en Ecuador, que acaba de asumir, Pedro Castillo destituido, la situación en Perú es complicada. En Bolivia hay mucha pelea entre el actual presidente de Arce y Evo Morales, que es tipo el Cristina Kirchner del presidente actual. Tenés una región con muchas complicaciones. 8 y 53 de la mañana. Esto es The Cube.